Siguiendo, otra persona que tampoco sabía su existencia, llamada Jaymeen, es una canta autora, debutó en el 2007 en Japón y en el 2014 en Corea. Es una solista que no tenía ni idea de que existía, lo siento, Jaymeen, no te promociona como debe. No le van a hacer bordados, porque no la conocía. Ah, no iba a entenderlo, el bordado. A no ser, diga aquí, meta su cico. A no ser de que me siguen en este. Sí. Es que no anoté y creo que ya todavía sigue en SEM. Yes, todavía sigue en SEM, sigue siendo de SEM. Ahora, más que todo, se maneja en una de las subsidiarias de SEM, llamada SEM C&C, que es la subsidiaria de SEM que maneja a los actores. Porque, aparte de idols coreanos de K-pop y solistas y lo que quiera de cantantes, también maneja actores y presentadores. Y toda la cosa, entonces lo manejan en otra subsidiaria, no en la central, sino en la subsidiaria, llamada SEM C&C, y ahí están los actores de SEM. ¿Qué son otras? Otras personas. Otras personas. ¡Qué locura! Entonces, qué pedazo de empresas es SEM entonces. Sí, eso es muy grande, que no entiendas por qué la caga tanto, pero es muy grande, mira la cosa. Sí, es que si uno dice, listo, es que es una cosa pequeñita, no sabe qué hacer con la plata, pero es que por Dios, una reunión de coordinadores, yo qué sé, los representantes de cada empresa, debe ser una... Es que, a ver, bueno, hay un dato que no di, que es el dato que siempre ha alegado que es la cosa más absurda que he escuchado yo, y eso que yo no soy ni administradora, ni ejecutiva, no soy nada, pero, según SEM, SEM tiene una modalidad de que cada año cambia de CEO, de CEO. O sea, ¿cómo cada año va a cambiar a la persona que manda a todo el mundo? Eso no es rentable según lo que tengo entendido, lo que sé, mi poca experiencia en el ámbito administrativo, eso no es rentable. Eso lo discutimos en una bioreacción, no recuerdo tanto. Sí. Pero, pero que es como, es como un reloj, o sea, que decíamos en esa bioreacción, que listo, si es, si es un CEO que es que no rindió, no cumplió con los objetivos, listo. Entendible que salga de la empresa, o que le bajen el cargo, algo así. O sea, no es que llega un punto que, no es un punto, que ha tenido un montón de comebacks al año, que le da bien con las ventas, que te ganan más países, y los cambian, y es como que, por Dios, pero ¿por qué hacen eso? Y se nota ahí mismo porque todo, literalmente, el concepto de este cambia, y que te le da más prioridad a uno que al otro, y bla, 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 entonces, sí, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Sigamos, que ya nos faltan... No, a usted y a toda la gente coherente. Siga. Por Dios. Siguiente grupo, SHINee. Ese es el grupo, literal, yo creo que es el grupo ternura, esponjocito, del amor, que no le ha pasado técnicamente nada, entonces, todo es amor y paz en SHINee, hasta en el fandom, casi. Sí, sí, no están tan agresivos. Pero igual, pero de todas maneras, el grupo no tiene tantos escándalos como los demás, así que voy con SHINee. Debutaron en el 2008 con cinco integrantes, y pues yo no tengo que contarles nada más, o sea, el único escándalo que han tenido en sus 12 años que llevan como grupo, fue uno que tuvo ONU en el 2018, que lo acusaron de acoso sexual en una discoteca, que a la final, después de la investigación, se dieron cuenta que fue un chisme de la vieja y que todo fue fácil. Sí, fue en el 2017. Ese fue el problema que el problema ternura trae, es que por lo que nos habíamos limitado a las reacciones de Edge. Sí. O lo soy, o lo soy, confundiendo. No, el que nos limitamos fue SHINee en Blue, fue con Jonghyun de SHINee en Blue, pero fue por su escándalo que es aún peor. El de sí es aún más horrible. No, 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 el de ONU sí no. Bueno, y ya, pues lo único que ha pasado con SHINee, aparte de ONU, que gracias a Dios se descubrió que era falso, es, pues, obviamente, lo de Jonghyun que pasa y calce. De resto, SHINee no ha tenido ningún escándalo de nada. O sea, hasta lo que yo sé, hasta lo que leí en Wikifando, nada de nada. Como datos relevantes de SHINee con SM, Taemin es uno de los artistas mejores pagados de SM y hubo en una época en el que fue, estuvo en el top 3 de los que más recibían plata de SM. No sabía. Guauta de mí. Después del, del SEO principal. Artistas pagados, no. Esa es una que trabaja en SM. No, pero es que estábamos hablando de SM, cualquier cosa es posible. Ah, tal vez. Y, como dato más, bueno, en el 2016 fue el grupo que más generó ingresos en SM. Me pareció dato importante referente al grupo. Y, pues, actualmente, dos de sus, bueno, dos de sus integrantes están en el servicio, salen los dos este año. Uno acaba de salir, salió ayer, el día, o sea, de cuando estamos grabando esto. Ayer, 20. 20 de julio. De cuando estamos grabando esto, para nosotros fue ayer. No sé ustedes cómo lo vean, pero para nosotros fue ayer. Del 2020. Sí, del 2020. Un mensaje. Un mensaje para la Camila y el Felipe del futuro. ¿Te acuerdas cuando grabaron esto? Y, pues, ya eso es todo lo de Shiny. Shiny no tiene nada más. Nada más el día pasado a Shiny, así que, bien. Siguiente. FX. Uy. No. 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 Bueno, yo busco FX aquí. FX, FX. Aquí está. Grupos, grupos. Bueno. Aquí voy. Debutaron en el 2009 con cinco integrantes. En el 2015 sale Zully quedando con cuatro integrantes. A ver, lo de Zully fue una cosa muy extraña porque empezaron con un hiatus en el que Zully se enfermó después de que Zully no estaba bien y no sacaba nada. Y después, el día que se anunció que Zully salía al grupo, como al mes o a la semana anunciaron el comeback de FX con cuatro. Eso fue muy raro. Y, pues, nada más, aparte de lo que pasó con Zully, inactivas desde el 2015, 15, 16, lo que sea. Y a partir del 2019, todos los integrantes menos una se fueron de Zem. La única que todavía sigue en Zem es Crystal, porque a Crystal todavía no se le ha vencido el contrato. Ahí quién sabe que va a ser Crystal. Lo más seguro se va ahí también. Como dato, Crystal es hermana Jessica de Geek Generation, la que se fue, la que echaron. Ah, no jodas, todo está conectado. Ella estar ahí detrás de él, andate ahí, no respondiendo. Entonces, sí, el de 2019, lo que fueron Luna, Victoria y Amber, ya renovaron un contrato con escena y ya todas tres tienen, ya firmaron un contrato con otras empresas. Amber está, más que todo, en Estados Unidos. Victoria está con su carrera de solista y actoral en China. Y Luna está como modelo, es la solista en Corea. Entonces, ahí va. Y, pues, Crystal... Guiño, Guiño. Ayer subió video en el canal con Amber. Por si no lo vio en competición. Para que lo vean, 20 de julio. Y la última que queda, que es Crystal, está, más que todo, enfocada en su carrera de actoral. Y ya. No, hay más, hay como rumores. Bueno, más que todo, el enojo de todo el mundo, todo el tiempo. Porque no le daban el trato merecido a FX. No les daba los combos que deberían, las emociones que deberían. Toda esa clase de cosas que siempre sentimos los fans de algún grupo, normalmente. Pero, ya tienen más canciones, ¿cierto? Sí, sí, no. Pues, debutaron en el 2009 y tienen canciones desde el 2009 hasta el 2015. Sí. Oye, yo nada más ir aquí la coña, aquí el codazo para ver si cae una por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya sé. Sigamos. EXO. Otro enredo. Chan, chan. Debutaron en el 2012 con 12 integrantes. Todos sabemos eso. EXO, EXO-K, EXO-M, divididitos. EXO-K para Corea, EXO-M, con cuatro miembros, cuatro miembros chinos y dos coreanos para chinos. En el 2014, voy a hablar de escándalos con EXO-M, no voy a hablar de cosas bonitas, ya se dieron cuenta. Así que, en el 2014, dos miembros se salieron del grupo, empezando por Cris. Miembro chino, líder de EXO-M, presentó demanda EXO-M. Porque, técnicamente, es lo mismo que Hangen de su proyecto. Exactamente. Es muy raro. O sea, se ve como una discriminación la idea hacia los chinos. En ese momento actualmente no sabemos cómo es. Suponemos que eso ya está resuelto. Ojalá. Pero, se supone que sí cuentan con personas de esa nacionalidad en ese entonces. O si, o si, es que no sé, es como que falta de lectura de contexto. Es como, estamos haciendo problemas porque hay personas que no están sabiendo llevar con, lastimosamente, los chinos. ¿Qué hacemos? Pues ahí, ¿no? Porque ya tienen más chinos. Aguantes en aquí. Yo qué sé. La convivencia mejore. O es que, inclusive, tendrían que sacar a las personas que tengan ese conflicto. Y que a los artistas, sino a los que tengan los conflictos directamente con ellos. Porque es que están perdiendo, están perdiendo, demasiados ingresos por culpa de un problema social. O sea, no mejoraron. O sea, literalmente fueron... Qué esperanzas. No, 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 no. Esperen, esperen. Hablando del 2012. Hablando del 2012. Fueron siete años de diferencia entre la demanda. Ok, 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 ok. Bueno, los siete no. Qué pena. Qué pena. La que no sabe contar. Fueron nueve años de diferencia entre la demanda de Hangen y la de Chris Lujan y Tao. Y no mejoraron en esos nueve años. Nada. Y fue como... Qué cagada. Qué cagada. Pero bueno, aquí en Wikifat, ¿no? Eh... Dice... Va a leer exactamente lo que salieron en los medios de lo que, según Chris, demandó a ESEM. Que fue... En lugar de hablar de Chris como artista, ESEM lo trató como un objeto. Dice... Este contrato exclusivo fue resultado de un abuso de ESEM sobre el aprendiz. Presionando injustamente al demandante, violaron sus derechos básicos civiles, restringieron su libertad suponiendo la manera de empleo y actividad financiera, haciendo el contrato inválido. Esas fueron las razones por las que el abogado de Chris demandó ESEM. Y, como si fuera poquito, el abogado de Chris y de los otros dos, porque fue el mismo abogado para los tres, es el mismo abogado de HANGEN. O sea, el tipo ya tenía todas las de ganar a ESEM. ¡Claro! Ya sabía. No, es que lo más seguro fue que lo buscó a ESEM, al abogado. ¡Hombre! Bueno, lo mismo... Bueno, y con Chris, pues Chris ganó la demanda, obviamente. Se salió de ESEM, se volvió para China, y en China está dedicado a la actuación y a ser solista. Y le está yendo muy bien. Todo muy bien con Chris. Y, bueno, lo mismo con Luján. A los mesecitos de que Chris demandara, demandó Luján, también ganó y también se largó. Se fue para China otra vez, como solista, como actor, y le está yendo muy bien. Toda la cosa. Muy bien con Luján. Con Tao, que fue el tercer miembro chino en demandar, sí pasó... Bueno. Después, eso fue en el 2014. Al 2015, o sea, un año después, iban a sacar el álbum de... ¿Cómo es que se llama? De... O si fue el mismo año. Yo creo que fue el año después. Bueno, si no, meses, muchos meses después. Sacaron Call Me Baby con Tao y toda la cosa. En las promociones de Call Me Baby, Tao se lesionó el tiempo. Estuvo lesionado, entonces no estuvo en las promociones, en las promociones de Call Me Baby. Y, pues, después de un momento u otro, Tao demanda a Sam que, por si... Aquí dice en Wikifandom, ESEM no le brindaba las garantías para su desarrollo individual, ni el tratamiento de su lesión. Según ESEM, diciendo que no, que él iba a organizar las cosas de la mejor manera posible con Tao. Pero que al final no pudieron. Que Tao literalmente dijo, no sabe que me mamé, me voy. Y se fue. O sea, ya no pudieron conciliar con él. ESEM hizo supuestamente todo lo que pudo. Pero Tao les dijo, no sabe que chao, bye. Y se fue otra vez para China. Y otra vez, otra... O también, actor y solista en China. Y le está lleno muy bien. Y, pues, hablando de ellos tres como sus cosas individuales. Entonces, lo último... Bueno, además de que después de que se fueron a China, no se volvieron a ver. Obviamente, ni mencionaban a EXO, ni EXO los mencionaban a ellos, porque esto es lo normal. Hasta... Ah, bueno, y entre ellos ni se veían en China, ni nada, y toda la cosa. Hasta este año, que Tao y Luján fueron jurados de un programa con Victoria Defex. Casual, todos en China han jurado. Qué casualidad, qué casualidad. En un programa de supervivencia chino. Eran los jurados y eran los mentores y toda la cosa que también... Y invitaron a EXO a cantar allá. ¿Cierto? No, no, no. No, sería como... Hubiera sido, hubiera sido, pero... No, acuérdense que la situación de Corea en China no está tan bien. Aunque supuestamente ya le quitaron la bande a Corea en China. Pero ningún artista coreano puede promocionar en China. Nada de entretenimiento, ni películas, ni nada, puede aparecer en China. Porque no puede. Entonces, EXO por eso no volvió a promocionar en China y así. Pero bueno, estaban ellos. Cris fue invitado. Entonces estuvieron los tres. Esa interacción cantaron. Ah, bueno. Ese mismo... En el mismo tiempo Cris sacó una canción con Luján. O bueno, o Luján con Cris. No sé cómo es la cosa. La cosa es que sacaron una canción juntos. La cantaron en el programa. O sea, literal, todo muy bien entre los tres. Ya. Ah, bueno. Y Luján y Ley se han encontrado en premiaciones en China. Y toda mi guía. Hola, qué más. Bien, ta, ta, ta. Pero... O sea. Todo ahí normal. Hasta ahí le va. Pero nada más se supo. Bueno, ese fue el escándalo de los tres. Qué pena. Bueno, me estaba enredando con él, ¿sabes? Eh... Ese fue el escándalo de los tres miembros chinos de EXO. ¡Oh, no! Dos, cuatro. A partir del 2017. En el 2017. Eh... Promociona con muchos integrantes por el asunto de ley. Y la banca que tiene China-Corea. Y que ley, pues, solamente para no perder la popularidad de ley en China. Entonces, está ya de su lista. Y, pues, todo lo que hemos hablado ya de ley, el trato de ley, el EXO y que ley no necesita EXO y todas las cosas. Todos ustedes lo ven en los videos anteriores. Eso ya no... No tenemos que indagar más ahí. Y, pues, ya en este momento... El último video que vimos de ley. Uy. Uy. Si no lo han visto, deberían verlo. No. Ey, si lo vieron... Vuelvan a ver. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver. Eh... Actualmente EXO cuenta con nueve integrantes, cinco activos, tres en servicio y uno inactivo. Ahí lo dejamos. En este momento EXO como grupo está en semidiatos porque no están sacando cosas como EXO como grupo, sino que... Debutó Suho como solista, Bekion, Chen... Ah, bueno. Hay que hablar del escándalo de Chen. Que eso también es bueno, pero ahorita. Eh... Suho, Bekion, Le, Chen... Eh... Y está la subida EXO... EXO... ESI. Perdón. Siempre le digo al revés. ESI. Eh... Y ya, porque EXO y BX también están en yatos porque Xiumin está en el servicio y cuando Xiumin salga del servicio entra Bekion y cuando... Y también entra Chen, entonces ellos todavía... Ellos también están en yatos. Pero entonces ahí están los otros. Y pronto viene el debut de Kai como solista, entonces todos de solista. Para no dejar nada, no está el grupo, pero están todos los solistas. Y ya el último escándalo que tuvo EXO fue Chen. El día que comunicó que se iba a casar y de una ahí metió que también iba a ser papá. O sea, eso fue noticia doble. Maravillosa. El combo. Que todos nos alegramos mucho por Chen. Ya nació la bebé, es una niña, muy rico por él. Pero obviamente a las coreanas no se lo tomaron tan bien porque es decepción, porque nos hizo esto. Él no merece estar en EXO y por favor, sáquenlo. Pero Jessen sacó el comunicado de que... El drama. En el pastel. Él sigue en EXO. Ya. Y... ¿Cómo es el exotónimo? EXOEL. EXOEL, sí. Ese es el nombre del fan. Bien. EXO, EXODI. EXODRAMAS. EXODRAMATICAS. EXO... Uy, uy, ya. Dislike. EXODRAMAS. A ver, qué viene a vender. Siguiente grupo, que tampoco ha pasado como mayor cosa. Red Velvet. ¿También conoces a Red Velvet de Jessy? ¿Normal? Claro. Debutaron en el 2014 con cuatro integrantes. Que las cuatro integrantes... Bueno, tres integrantes menos una fueron parte del grupo de un proyecto que tienen llamado SM Rookie. SM Rookie, o sea, los rookies, para darle contexto, se les llaman a las personas que están entrenando los trainees para debutar. O sea, todavía son como medio... No somos tan conocidos, apenas estamos aprendiendo. Los rookies se les llaman a esa transición de ser trainees y debutar. Que son nuevos, nuevos, nuevos. A esos nuevos se les llama rookies. Entonces, SM nos sacó SM Rookie. OK. Técnicamente, antes de que debuten, hacer conocer a sus trainees. Entonces, los mandaban a programas. Ah, si no hayan debutado. A programas y que aparecían en el video de no sé quién y que bailaban con no sé quién. Entre muchos de esos... Entre SM Rookies estaba de niñas, Red Velvet. Y de niños, toda la cantidad de miembros que tienen City. Entonces... Está de montonazo. ¿Qué? Imagínese. Es eso que sí. Que yo creo que nosotros somos también miembros de N-City, pero no nos hemos dado cuenta. No sabemos. Entonces, sí. Esa es la modalidad de SM Rookies. Y tres miembros de las cuatro que empezaron debutando en Red Velvet eran de SM Rookies. Y en el 2015 se le agregó una miembro más, que también era parte de SM Rookies. Y ya quedó con cinco integrales. Pues, Red Velvet actualmente cuenta con cinco. Bueno, cuenta con cinco. Pero, pues, en este momento está en grupo, en Semillatus, por así decirlo, por la letra. Se empezó a militar. Por la letra de Wendy. Lo que pasó con Wendy, que yo les conté. Ah, de verdad, la caí. Era como así. Está en recuperación. Está bien. Ya dijeron todas en una entrevista esta semana. Que está bien. Que todavía está yendo a tratamiento. Pues, están con terapia y toda la cosa. Pero que ya está bien. Pues, ¿la lesión fue qué? Costilla. Costilla. Cadera. Más que todo cadera. Y hace como dos semanas debutó la nueva subni. La primera subni de Red Velvet. Y aquí voy con el enredo más grande. Que es N-City. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T